¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás muchachos? ¿Estás todo bien? ¿Estás todo bien? ¿Suscríbete de ahí? ¿Estás tranquilo? ¡Todo tranquilo! Vamos, vamos a ver, todos. Vamos a ver. La misma mesa, ¿no? La misma mesa. ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquilo? El número 165, claro Acá, doctor, doctor, por acá No, muchachos No, 165, pese a pese a pese a pese ¿Pueden pasar? Sí, señor Baja la otra Sí, 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 perdón No le estoy preocupada Sí, sí, sí Por favor, damos acceso al público 115 Por favor, ya Por favor, señores, ya ¿Pueden pasar? Vamos, vamos, vamos ¿Pueden pasar el asesor? ¿Pueden pasar el asesor? ¿Pueden pasar el asesor? ¿Pueden pasar el asesor? Doctor, cumpliendo con su deber cívico El día de hoy en la mañana Sí, amigos periodistas Que Dios se lo diga Muy, muy buenas tardes Acá cumpliendo con el deber cívico Que todos ciudadanos de... ¿Qué espera de este nuevo gobierno Que ya está por ingresar? Me imagino que hoy día En el flash electoral Se sabrá ya Quién será el próximo presidente De la República Bueno, respecto al flash Yo les pido también cautela Porque como ustedes ven Las cosas están Muy pegadas Entonces, tanto los simpatizantes De uno como de otro Esperar un poquito Sería un golpeo rápido ¿Pero cuál es la expectativa Que tiene usted, doctor? Bueno, el gobierno Que entre, que haga las cosas bien Porque todo el Perú lo necesita Y si en la campaña Ha habido ciertas diferencias Ciertas discrepanzas Ciertos ataques De uno y de otro lado Que ya se acabe eso A partir de hoy ¿Qué debería priorizar En los primeros 100 días de gobierno? Y todos trabajar Mire cómo está la seguridad ciudadana Trabajar por seguridad ciudadana Trabajar por educación Por salud Como queremos que lo hagan Todos los peruanos Somos gente de trabajo Y queremos que nos lidere Tanto uno como otro Pero hacer las cosas bien ¿Qué tipo de gobierno Le conviene al Perú En este momento? Bueno, al Perú Siempre le ha convenido Un gobierno de trabajo ¿No? De trabajo y de concertación Este amigo peruista ¿Es hora de unirse Todos los peruanos? Por supuesto Por supuesto Ya no Ya aparte Si hay desuniones Ahora Ya debe acabarse Todo eso Como digo Un gobierno de concertación Tiene que haber ¿Cómo ha encontrado ICA, doctor? Bueno Vecín llevo ¿No ha visto todavía La problemática? Total inseguridad Total inseguridad Total inseguridad No digamos Yo quiero mucho a ICA Pero hay que mejorar ¿Pero le preocupa La situación ¿Cómo se encuentra? Hay que mejorar Las pistas Las dejas Hay que mejorar Hay que mejorar ¿Cómo está la economía del Perú? ¿Qué debe continuar Para la economía del Perú Sabiendo de que esto Es el eje De todo Un desarrollo De un país De un país Bueno Darle bastante Facilidades A los inversionistas Para que la economía Ustedes saben Que nosotros somos Agroexportadores Y también vivimos En la minería Y los minerales Han bajado El petróleo Ha bajado La agroexportación Un poco Que se ha detenido Entonces hay que darle Ciertas facilidades A los inversionistas Tanto locales Como extranjeros Para que esto La rueda Comienza a caminar De nuevo Y la economía Porque al caminar La rueda Hay trabajo Para todos Y todo Todo camina Todo es una rueda Todos los sectores Se desarrollan ¿Cuál es la decisión Que el pueblo tome El día de hoy? Hay que esperar Con calma Con cautela Esperar el flash Y después del flash El conteo rápido ¿Doctor ¿Cree que el gobierno Yantumal Ha decepcionado A toda la población Peruana? No hay que comentar eso Ahorita vamos a Vamos a ir Es un día de paz De reflexión Y hay que votar Bien con conciencia ¿Cuál es el principal problema Que tenga que afrontar El nuevo presidente De la república? Bueno lo primero Como dije antes La seguridad ciudadana Tienen que cambiar eso Hacer bastante inteligencia Que es lo que falta Señor Roqui Aparte del tema De la seguridad La educación ¿Está de acuerdo Que vuelve El servicio militar obligatorio? Bueno Yo le diré que Creo que usted No sé si Pero el que le habla Si hacíamos servicio El IPM Del colegio Y los jóvenes Se enfocaban Bastante a eso Yo sí estaría En lo personal De acuerdo Yo sí estaría de acuerdo Yo sí estaría de acuerdo Esperamos verlo De protagonista En las próximas elecciones Ahorita vamos a votar Y vamos a ver Que no arrugue Que no arrugue Muchas gracias Un mensaje para los iqueños Roqui Bueno Que tengan fe y confianza Y que el gobierno Que entra a ayudarlos Todos de diferentes Colores políticos Que tengamos Para que el Perú Salga adelante Y a mi pueblo iqueño Muchos saludos Como siempre Por otro lado Muchas gracias Y siempre van a tener mi apoyo Vamos a coordinar Carlos Yo les agradezco Que hayan pensado Sí Gracias.